Siniestro, siempre en línea El amor que siento por ti, con ninguno se compara Quisiera ser rimel para correrme en tu cara Vete lejos donde nadie te pueda encontrar Pero donde vayas llévame contigo nada más Si fuera Superman, te llevaría volando Pero como no lo soy, nos vamos caminando Mami ya me estoy desesperando Estamos perdiendo el tiempo, ya nos podemos ir casando Como soy diabético no puedo y a la luna es miel Mejor nos quedamos en la casa y más cruel El amor es el único deporte que nos interrumpe Aunque en el campo haga falta luces Me duele la mano de tanto pensar en ti Soy feliz desde que te conocí En la mente sabes que yo soy tu dueño Aunque digas que el único que te domina es el sueño Mami usted tiene algo que a mi me entretiene Antes que se vaya usted se viene Usted vino por algo que tengo que su novio no tiene Mami usted tiene algo que a mi me entretiene Antes que se vaya usted se viene Usted vino por algo que tengo que su novio no tiene Mi corazón ya no se expande Por eso te amo con toda mi panza que es más grande Tienes miedo por él es que piensas negativo Que no podía vivir sin ti y todavía él sigue vivo Tienes un no sé qué caldera mi que se yo Mi mente sintió y mi corazón pensó Cuando te vi creo que mi cuerpo se enredó Y más nunca se me acomodó Te gusta lo que hago porque nadie te lo ha hecho Y que te tengo enamorada sospecho No quiero besos de que amigo con derecho Pa' eso mejor pa' te ame el pecho Y ya más lo que hago porque nadie te lo ha hecho Que te tengo enamorada sospecho No quiero decir que amigo con derecho Pa' eso mejor pa' te ame el pecho Antes que se vaya usted se viene Usted vino por algo que tengo que su novio no tiene Limited edition Que se empalma el virus Siniestro Siempre en línea Siempre en línea Y oye yo El Roby Show Si yo no superarla Recibe Como dice el TOA Disfruta, relata y coopera Bienvenidos Contribuo Los Sobre Y Lo 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 Lo